Música Es estas fechas tan especiales, deseamos que cada uno de ustedes pase momentos mágicos junto a sus seres queridos. Que todos los hogares tengan paz, esperanza, salud, alegría y mucha felicidad. Ahora en este especial navideño que nuestra Academia de Ballet preparó para la familia Sun Hills Valley, disfrutemos del pack dudú que Miss Paola y Mariano, nuestro bailarín invitado, tienen para ustedes. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video